en el área metropolitana. En minutos les contamos los detalles. Vandalismo contra la red semafórica en el municipio de Bello. Según las autoridades, 13 semáforos ubicados en puntos críticos de esa localidad están fuera de servicio por cuenta de los robos de cable. Hoy cumplen 50 años de la muerte de Diego Echavarría Misas, uno de los más importantes empresarios de la historia de Antioquia. La registraduría podrá abstenerse de registrar niños con nombres que atenten contra su dignidad. La registraduría publicó un listado con esos nombres en los que aparecen Judas, Satanás, Mi Perro y muchos otros. Hasta los hoteles de abejas instalados por el área metropolitana llegaron estas coloridas abejas. Un experto nos cuenta si son peligrosas.